Francisco Javier Márquez, Noticias Caracol. Y también para prevenir accidentes por microsueño, una de las principales causas de accidentalidad en Colombia, la concesionaria Ruta del Sol y la Policía de Tránsito implementaron una campaña para motivar a los conductores a hacer pausas activas. Miles de colombianos por esta temporada de receso escolar realizan viajes largos con sus familias y reconocen que estos desplazamientos generan cansancio. Me he dado sueño y me he visto al borde de un accidente, de perder hasta la familia. Si hay sueño, parar, dormir. Estas campañas son muy buenas por la seguridad, tanto de uno como los demás que están utilizando esta vía. Para evitar este tipo de situaciones, personal de la concesionaria Ruta del Sol Sector 2 y de la Policía de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio realizan campañas como esta para evitar accidentes por microsueño. Se le está brindando al conductor una silla, como la podemos ver, se le está brindando que se tome un tinto, que se tome una gaseosa, que haga una pausa activa. Aproximadamente 40.000 vehículos se movilizarán por la Ruta del Sol Sector 2 durante este puente de semana de receso, por lo que las autoridades piden a los conductores en caso de sentir cansancio realizar una pausa activa para evitar microsueños. Desde Cimitarra, Santander, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Llegó el nuevo Clean 40 Grow.